Y veamos señores Esta cumbia El sabor de la cumbia Grupo Super Kids Esto que yo aquí les cuento Y una noche allá por mi pueblo Villacobadonga La luna se iba asomando por el horizonte Vigilando el valle a rebotar de monta Y trozo de cacería Una algarabía Con sabor a caita Y un beso la rumba Cuando de lejos un grito Se escuchó de pronto La luna se apaga Todo queda en sombra Vienen las brujas Vienen bailando Y la jubiomba Se está abrujando Vienen las brujas Vienen bailando Y la jubiomba Se está abrujando La empresa Número Uno Grupo Super Kids Aunque no Esto que yo aquí les cuento Y una noche allá por mi pueblo Villacobadonga Y la jubiomba Al llegar la medianoche El encantamiento va quitando penas Va quitando penas Va quitando penas Y en todos los corazones Hay como un hechizo Que se va encendiendo Con la luna llena Con la luna llena Porque si sonar de caita Toda esa alegría Están teniendo mal Las brujas son buenas Las brujas son buenas Vienen bailando Y la jubiomba Se está abrujando Y la jubiomba Vienen las brujas Vienen bailando Y la jubiomba Se está abrujando Y ese bajito Vienen las brujas Vienen bailando Y la jubiomba Se está abrujando Vienen las brujas Vienen bailando Y la jubiomba Se está abrujando Vienen las brujas Vienen bailando Y la jubiomba Se está abrujando Vienen las brujas Vienen bailando Gracias por ver el video